El tratamiento de la escenosis aórtica sintomática grave en el momento actual pasa por la cirugía de recambio valvular. Lo que ocurre es que a un grupo de pacientes por problemas de imposibilidad o de alto riesgo de cirugía cardíaca puede sustituirse el tratamiento quirúrgico por un tratamiento mediante implante de prótesis por vía percutánea, bien a través de las arterias femorales o bien a través de una pequeña incisión en el ápice del ventrículo izquierdo. La mayor parte de los pacientes suelen mejorar de una manera muy importante de toda su sintomatología y habitualmente al cabo de pocos días pueden volver a realizar una vida normal libre de síntomas. Los riesgos de la no intervención implican la persistencia de los síntomas y sobre todo un alto riesgo de muerte súbita.